Me llamo Hannah Ware. Ser actriz me permite cambiar, explorar, arriesgar. El cambio forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cambiar es una actitud. Nuevo Hyundai Tucson. Hyundai. El cambio forma parte de mi vida. El cambio forma parte de mi vida. La pierda. Bien, Riquito, bien. Venga, venga, da la puerta. Callao todo el mundo, callao. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Aarón te la da a ti ¡Fuera! 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 ¡Ike! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡No, no, no! ¡Sali, hombre! Mira el corne como lo sale ¡No, no, no! ¡No se! ¡Déjame! 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 ¡Aquí Miguel! ¡Déjame el diente! ¡Déjame! 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 ¡Aca, haga! ¡Hugo, búscalo, búscalo! ¡Déjame! Este es Hugo, ve, ve.